Chacopateño 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 Desde Cañadilla hasta la Central Valerio Gutiérrez, hombre popular Valerio Gutiérrez, hombre popular Yo siempre estudié la psicología Yo siempre estudié la psicología Al tiro conozco la que va a ser mía Al tiro conozco la que va a ser mía Las mujeres de ahora tienen la costumbre Las mujeres de ahora tienen la costumbre Usan por un chico que nada descubre Usan por un chico que nada descubre Que el amor con dueño otro gusto tiene Que el amor con dueño otro gusto tiene Uno es el que usa y otro lo mantiene Uno es el que usa y otro lo mantiene Mi moro moreña mi linda suegrita Mi moro moreña mi linda suegrita A la hija que quiero es la Chabelita A la hija que quiero es la Chabelita La del venadero perdió su calzón La del venadero perdió su calzón La del venadero perdió su calzón La del abra grande perdió su calzón Le hace tanta falta su teta se ve Le hace tanta falta su teta se ve ¡Ay, doncito roja no sabe pensar! ¡Ay, doncito roja no sabe pensar! Por eso su pueblo no va a progresar Por eso su pueblo no va a progresar ¡Qué lindaan! Con el agachado, francán moromoro, se encuentra cobrando pasita tesoro, se encuentra cobrando pasita tesoro. Al neñita linda no te de olvidar, algún día si vuelvo por la del trigal, algún día si vuelvo por la del trigal. Gracias por ver el video.